Entre pajas y hielenos resplandece tu belleza Con más brillo que los astros que en el cielo se pasean Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Vengan pedros, vengan reyes, vengan sabios y pastores Vengan todos a adorarle, consternadas las naciones Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Vengan pueblos, vengan reyes, vengan sabios y pastores Vengan todos a adorarle, consternadas las naciones Alegría, alegría y placer, alegría, alegría y placer Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el señor De creerlo ya el niño en el portal de Belén Ha nacido ya el niño en el portal de Belén Gracias.